Sí, señor, lo vamos a saludar. Maride, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Maride, ¿estás por ahí? Sí, hola. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes. Todo bien por acá. Bueno, me imagino que en los últimos estudios y análisis del presupuesto. Contanos un poquito cómo viene esto. Y viene, nosotros lo hemos, bueno, tomó estado legislativo el 10 de diciembre. Es una nueva composición del Consejo Deliberante. Por tanto, hay obviamente un estudio como más exhaustivo, con más preguntas. Tuvimos la reunión de economía donde presentamos el presupuesto junto con el Departamento Ejecutivo. Estuvo BICEP, justamente fue ayer, con todo su equipo, con el equipo de la Secretaría. Hubieron, bueno, mucha presencia de concejales y la verdad es que fue un encuentro fructífero. Me parece que todos pudieron hacer las preguntas que querían, las dudas que tenían pudieron expresarlas y todas tuvieron respuesta. Así que creo que fue un buen encuentro. No sé si han hablado con alguno de los concejales de la oposición, pero me parece que fue bueno. Y también es cierto que estamos así, muy cerca del fin del año, así que la necesidad de hacerlo, de estudiarlo, es diaria, digamos. No dejar pasar tiempo y hacer las preguntas rápido y tener las respuestas rápidas para poder darle tratamiento ya la semana que viene. Justamente eso le iba a preguntar, ¿para cuándo está previsto el tratamiento en el recinto? La idea es que sea votado el día 28, el 18 de diciembre. Recuerden siempre que el municipio, a diferencia de Nación y de Provincia, requiere de mayores contribuyentes para que el proyecto esté finalmente aprobado y en ejercicio. Así que nosotros tenemos que tener una sesión de mayores contribuyentes después de la sesión de aprobación del presupuesto. Así que será el 28 y mayores contribuyentes el día 29. Correcto. Tengan en cuenta que el martes 28 es el Día de los Inocentes, por las dudas. Es cierto, es cierto. Por las dudas, por las dudas. Es razón, no pensamos. Maridé, ¿cuánto, viste, lo que le interesa al ciudadano de a pie es cuánto le van a aumentar las tasas? Porque desde el oficialismo se había dado un número, nosotros hablábamos con Darío Méndez hace unos días aquí en la radio, y nos hablaba de un 52% que era más de lo que había anunciado el Ejecutivo. Bueno, esa fue una de las preguntas de ayer y creo que quedaron claras. Lo que pasa es que tiene que ver con la interpretación que hace Darío, que por supuesto Darío es de la oposición y hace una interpretación distinta. Las tasas van a aumentarse no de entrada el día primero de enero con un valor distinto. Nosotros hemos pensado en un aumento escalonado. Es algo que la municipalidad ya hace dos años que lo viene haciendo y es bueno, o sea, es bueno en el sentido en que la decisión de no aumentar directamente a partir del mes de enero todo el aumento que el municipio necesita. Nosotros estamos en un contexto inflacionario que no escapa al igual que el que tienen las familias en sus casas. Digamos, el municipio a la inflación la sufre de la misma manera y a veces más. Eso es importante aclararlo. Nosotros pasamos de dos años o de dos presupuestos completos atravesados por una pandemia donde lo que más en este país aumentó fueron los insumos vinculados a la medicina, a las internaciones y los medicamentos. Así que sí es importante decir que el municipio a la inflación también la padece. Pero así igualmente el aumento está decidido hacerlo de manera escalonada. 35% en enero, en el mes de marzo un 9% y en el mes de mayo un 5%. Y la tasa vinculada a la producción, la tasa unificada de actividades económicas, no va a estar tocada hasta el segundo semestre. Por tanto, nosotros ahí también consideramos que el Ejecutivo ha tenido una mirada vinculada a promover la producción, a estimular la producción y a darle más tiempo a aquellos sectores que por la pandemia no están todavía a los niveles que estaban en el 2019. Sobre todo aquellos sectores que durante la pandemia no tuvieron, bueno, no tuvieron al contrario, que sí tuvieron inconveniente todas las medidas económicas de promoción se van a sostener hasta el segundo semestre. Eso quedó aclarado ayer y creo que fue, bueno, fue muy claro porque además el Ejecutivo trae exactamente los números de cuánta cantidad de cuentas existen en la tasa unificada de actividades económicas, cómo es el régimen simplificado, que es la mayoría de los comercios de Tandil tienen un régimen simplificado, que no pagan más de 200 pesos por mes hasta 800, está atado directamente el monotributo. Bueno, fue explicado ayer. Después están los grandes contribuyentes, por supuesto, y dentro de los grandes contribuyentes hay un número muy reducido de empresas, de industrias y de comercios de Tandil que no han tenido ningún tipo, no se han perjudicado, digamos, con la pandemia, bueno, pero son el menor de los casos. El resto de la gente no va a tener aumento en la tasa unificada de actividades económicas ni de los mínimos hasta el segundo semestre. Las tasas prediales, que son las que pagamos todos los vecinos, tienen un aumento escalonado, que a lo largo del año, cuando uno hace el promedio del aumento, el aumento da 49%. ¿Qué es lo que dice Darío? Que si uno compara la boleta de enero de, bueno, de diciembre de este año, con la de diciembre del año que viene, uno puede comparar ese precio con el otro precio del pago y ahí hay un aumento superior. Pero lo que tiene que saber el vecino es que el aumento, el promedio de todo el aumento da 50, no le va a dar al vecino 54%, porque los dos primeros meses el municipio no va a estar cobrando el aumento completo, los otros dos meses que siguen, o sea, hasta el cuarto mes, tampoco va a estar cobrando el aumento completo, y los otros, hasta completar los seis meses, tampoco el municipio cobra el aumento completo. Recién cobra la totalidad del aumento a partir del segundo semestre. Entonces, la verdad es esa, la verdad que el municipio no va a tener un aumento total hasta el segundo semestre, y lo hace pensando en darle tiempo también a todos los vecinos de Tandil que tengan sus paritarias cerradas, sus aumentos cerrados, para no ahogar a partir del mes de enero o para no presionar tanto a partir del mes de enero con el aumento. Creo que esto ha dado resultado en años anteriores, por eso este año se propone igual, y además, ni el segundo ni el tercer aumento superan los dos dígitos. También eso está pensado para que no llegue al 10% el segundo y el tercer aumento. Y bueno, y el resto de las tasas también tienen un promedio del 50%. Este promedio surge, o este aumento también surge, de los parámetros que utiliza el Banco Central para medir cuál va a ser la inflación del año que viene. Es un promedio. Hay números que dicen que el año que viene va a haber una inflación del 65%, otros dicen que del 55%, bueno, nosotros hemos decidido a usar el número 50%, esperando también que la cosa mejore, ¿no?, que el año 2022 sea un año donde la pandemia se termine y todo vuelva, no digo a la normalidad, porque la normalidad creo que no vamos a volver, pero sí a una situación en la cual los comercios que estaban trabajando muy bien o bien en el 2019 estén al mismo nivel en este 2022. Así que bueno, por ahí viene la mano. Correcto. Estamos hablando con María de Condigno, la presidenta justamente de la Comisión de Economía y Administración del Consejo Deliberante. Este aumento ya inmediato del 35%, la primera parte, digamos, del aumento anual, ¿será para qué tasas específicamente? Las dos tasas prediales, la tasa de servicios sanitarios y la retributiva de servicios. Son las dos tasas generales, son las dos tasas que pagan todos los vecinos de Sandilo, todos, bueno, predial se dice por eso, ¿no? Esas son las dos tasas que tienen el aumento. Por ahí está incluido también Protección Ciudadana y qué otros ítems. Y la tasa de salud también. Salud. Podemos que está allí. Nosotros lo que decimos es que, pero es importante aclarar, lo voy a decir una vez más, así como un vecino en su familia, en su casa, tiene un aumento en sus insumos, el municipio también. Y la verdad es que todo aquello que en la pandemia hizo falta invertir para que el sistema integrado de salud pública se pueda sostener. Eso sigue existiendo, el municipio creció, el sistema integrado de salud creció y el 33% del presupuesto municipal completo pasa a salud. Antes era el 29%, después fue el 30%, hoy es el 33%. Esos tres puntos son importantes. Y la ciudad de Tandil tiene por excelencia un sistema de salud que es modelo y que además ya, aunque no está declarado así, ya casi es regional. Entonces, nosotros seguimos priorizando la salud. Después, el segundo nivel, digamos, de participación dentro del presupuesto sigue siendo obras públicas. Creció mucho la Secretaría de Producción también. El presupuesto de producción creció más de un 80%. Están puestos los ojos en lo que tiene que ver con salud, producción y obra pública en el municipio. Maridé, déjanos hacerte una preguntita, por favor. Te pregunta Rodolfo. Sí, asumiendo, bueno, esto que se envía a semejante participación, 33% para salud, también hay que ser conscientes que los salarios tampoco han aumentado, quizás los salarios sean, bueno, lo que menos ha aumentado en el último tiempo. ¿Esto se ve reflejado en la cobrabilidad? Bueno, esta es la razón por la cual se hace escalonado, ¿no? Para que no baje la cobrabilidad. Cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de presupuesto, presenta los gastos que quiere llevar adelante y la forma de financiar esos gastos, tiene absoluta medida de hasta dónde puede llegar el aumento para no bajar la cobrabilidad y para no poner en riesgo justamente el financiamiento del proyecto para el año 2022. Esa es la razón por la cual se hace escalonado y razón por la cual no más de un 35% en la primera etapa del año. O sea, está medido y el Ejecutivo está seguro y cree que hasta allí podemos aumentar. Nosotros nos hemos comparado con otros municipios que están aumentando directamente durante todo el año el 45%, durante todo el año el 50, 52, lo mismo las tasas comerciales. Nosotros hacemos una diferenciación entre las que están vinculadas a la producción y las domiciliarias y ahí es donde lo hacemos escalonado justamente por esto que decís, para evitar que baje la cobrabilidad de las tasas. Tandil es un municipio donde no paga el 100% de la población, pero hay una cobrabilidad muy alta y muy leal y se mantiene por esto. Primero porque el municipio presta servicio, el vecino en Tandil cuando paga lo ve en su calle, lo ve en los servicios que el municipio presta, eso en primer lugar. Y después porque lo hace de manera, por ejemplo, hace tres años escalonada y es una buena medida. Maridé, gracias por esta charla con la radio, con el canal de Lecomía Amable. Gracias a ustedes, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Maridé Condino es concejal de Juntos por el Cambio y es la presidenta de la Comisión de Economía y Administración. En principio el próximo martes 28 se votaría el presupuesto y el 29 sería la asamblea de mayores contribuyentes necesario para completar la aprobación.